Y hoy me uno el homenaje de la mujer en Colombia contra la guerra y por la paz. Mi nombre es Astrid Sofía Pedrazo de la Hoz, nací en Barranquilla y hace más de 30 años vivo en Puerto Colombia, Atlántico. Pertenezco a la Fundación de Escritores Meira del Mar, al colectivo poético Canatos. Mi primer poemario, Latidos del Corazón, ha sido patrocinado por la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Puerto Colombia. Al igual tengo otro poemario llamado Almas Desnudas, Perpos Ardientes, escrito a dúo con el escritor chileno Alfred Assis. Muchas obras y relatos han sido incluidos en muchas antologías en Argentina, en Perú, Chile, Brasil y Colombia. En la actualidad tengo un libro inédito que se llama Mariposas, el cual pienso publicar en el marco del Parlamento de Escritores en Cartagena. Quiero comentarles que me siento muy contenta con hacer parte de este colectivo poético. Felicito a los organizadores. Me parece un buen momento ya que estamos atravesando una etapa crucial en donde el papel de la mujer es muy importante. Y qué bien, en buena hora, este homenaje. Quiero participar con Alas de Frágiles Mariposas. Mujer, matriz del universo. Alas de frágiles mariposas. Sin los años suficientes, te hicieron madre. No te enseñaron que ser madre es quebrantar las entrañas para siempre. Arañar la tierra, morder el polvo. Cofres santos y sagrados, violados por los rapaces con fauces sanguinolentas, camuflándose en abrazos tiernos de padres, abuelos, tíos, hermanos, falsos amigos. Desdibujaron sonrisas, desdibujaron rostros primaverales cuando apenas despuntaban las alas de frágiles mariposas. Gracias.